Vamos con la siguiente información, Neto Flow. El doble de Dari Yankee, Jorge Luis tiene que ser el doble de, vamos a ponerle a Jorge Luis, el doble de los pollillos. De pillollo. El doble de Dari Yankee denuncia que un grupo de personas, es que ya, tipo de igualitos, Neto. Tipo de... Igualitos. Ey, porque está fiao, viejo. Igualito, igualito. Dale un trompón, bájale un chima y bebe. Ese da pa' de mujeres ahí. Ese da pa' de mujeres ahí con ese flow de Dari Yankee. Pa' de mujeres. Ahí. Yankee is bad. El Yankee igualito, el tipo. El tipo está igualito. Sí, igualito. Y eso, que él al principio la voz no se parecía tanto. Pero míralo ahí, míralo. Igualito. Lo pueden matar, por eso sí. Yankee, oye, Yankee, si un día tú estás malo, y tú no puedes subir un concierto, llámalo a él. Y coge, igual que Yankee es. Sí. Bueno, Yankee es... ¿Cómo es? El que tiene más cuartos de este lado. El que tiene más cuartos. El que se denota. El que usted le ve con un cosito en el oído ahí, es que es Yankee. Ya eso es lo otro. Eso no llega a ese nivel. Entonces, bueno. Él dice, él alega, en un video que subió en las redes sociales, creo que era un foco que la de mí no subió, que de la compañía El Cartel. O sea, los abogados de la compañía El Cartel. Eso viene por ahí mismo. Dar Yankee, que no se desligue de eso. Que no se desligue, Dar Yankee. ¿De quién es la compañía El Cartel? De Dar Yankee. Dar Yankee. El Cartel está demandando al joven. Usted está buscando mucho... Él está cobrando a ese cuarto. Sí. Le está yendo bien. Él cobra mucho dinero. En actividades, y en Nueva York, y fuera del país. El que no tiene fácilmente 150 mil pesos, no lo ve cantando a él. No. Y él cobra en dólares fuera del país, porque hay gente que lo contrata a él, porque es Dar Yankee. Hay discotecas en Estados Unidos que lo contratan a él, al tipo. Entonces, El Cartel lo ha detutanado, como dicen los dominicanos. Le ha quitado todas las cuentas. No deja que él tenga ninguna presencia en las redes sociales. El tipo está asustado. Le han mandado intimaciones. También le han dicho que no puede hacer presentaciones con el nombre de Dar Yankee. Y que supuestamente, en el caso de él, le ha afectado muchísimo, porque él dice que él lo ha dicho siempre. Él debe ser el doble de Dar Yankee, y que él nunca le interesaría hacerse pasar por Yankee, ni para cobrar, ni para estafar. Él dice que no, que él solamente usa el doble. Ahora, yo borracho, si yo me sale por ahí un motor, y yo digo, Dar Yankee. A todas. No, no, no. Y las mujeres, las mujeres, las mujeres. O sea, que las mujeres cuando lo ven. Ahora, ahora. Yo soy Yankee, lo utilizo a él. Claro. Vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio. Un poe dominicano. Un poe dominicano. Un poe dominicano. Vamos a escuchar el audio de Dar Yankee. Dar Yankee versión pica pollo. Dale ahí. Me conocen ya como el Yankee dominicano. La verdad, mi gente, es que todo vengo los ánimos por el piso. O sea, cómo hay personas que tienen el corazón tan malo. Gente que tienen tanto, que les quieren tronchar el camino a lo que tienen poco. Hay un bufet de abogados de Los Ángeles que me voy a reservar el nombre. Me ha tumbado mis cuentas en las redes sociales. Todas las cuentas que voy creando me las van tumbando. Y encima también otro bufet de abogados relacionados o de parte del Carter Records. Me dice a mí, alega que estoy usando impropiamente una marca registrada federal. O sea, impropiamente. Cuando yo me presiento siempre como un doble, que ni me presento como D-Way, ni canto. Donde él canta y mucho menos cobro como él. O sea, tampoco nunca me he prestado ni que pase ni que extorsiones o engaño. Mi intención siempre ha sido clara. Representar mi país, República Dominicana, a través de la imitación como un doble. Sí, represento. Esa es mi forma que tengo. Cada quien tiene su forma. Y yo represento siendo un doble. Porque cuando voy a países que no conocen ni dominicana, como que he cantado en Bélgica. Y me dicen, mira, ese es el dominicano, que es Mr. Daddy Yankee. Me gusta tu show. Y me escogí un vuelo para verte. O sea, eso me llena de orgullo. Pero no, o sea, se han tomado atribuciones conmigo. Ustedes quizás piensan que D-Way está metido en esto. D-Way no tiene absolutamente nada que ver con lo que está pasando. Inclusive, ya hablar con su equipo de trabajo y desconocen nuestra situación. Hasta cuando me hice viral, ellos me llamaron a mí para hacer una broma fina. Que supuestamente Pina estaba recordando un D-Way. Y yo me hice pasar por el verdadero para que la gente piense que peló al doble. O sea, un vacilón y ha apoyado a otros dobles. Pero este Bufferman no se ha tomado atribuciones conmigo. No sé si es porque yo viajo. Porque hay muchísimos dobles. En cada país hay un doble de D-Way. Me atrevo a decir que en cada país hay cinco o seis. Pero como yo viajo, hago gira por Europa, Estados Unidos. He ido a la Mega. Estados Despierta América. Univision, Telemundo. Dicen, no, a este hay que coger. Porque entonces lo que les molesta es el crecimiento que yo he tenido como imitador. Y eso es lo que me duele, hermano. O sea, inclusive mi gente por Estados Unidos me ha enviado notificaciones. Quizás ustedes piensan que yo estoy inventándome todo esto para buscar sonido. Y no es así, hermano. Aquí tengo yo, para que vean entonces, la notificación. Esto fue, tapo el nombre. Porque a mí no me interesa, como dije, da nombre, me chibatea a nadie. Es que el mensaje llegue, para que esto se aclare. Esta es la notificación de la opción del cartel que alegan aquí, que dice ahí. Copyright infringement. O sea, yo estoy haciendo una infracción a lo que son los derechos de autor. Cuando yo siempre utilizo mi imagen. Que el diseñador utilice la palabra más grande. La marca registrada más grande que doble o dominicano. Son hechos aislados, pero todo el mundo sabe que va a una criptomía, un doble que va. Cuando hay muchos dobles que hasta utilizan la imagen de él. El nombre de él y hasta se presentan como él. No pasa nada, pero también imaginemos que tienen el ojo. Yo tienen el ojo. ¿Qué hice entonces? Me cambié el nombre al yankee dominicano. Pero ¿qué hicieron? Me tumban la cuenta como el yankee dominicano. Que el yankee puede ser un gringo. Puede ser un equipo pelota. Puede ser lo que sea. Aquí tengo el correo electrónico. Que dice aquí. Su contenido ha sido removido. Entonces yo creo que el público me diga a mí. Si lo que estoy haciendo está mal. Si yo estoy mal. Y yo pacíficamente me salgo del personaje. Porque yo puedo hacer lo mío también. Yo por estar metido en el personaje. Que no lo he hecho. Que he perdido mi tiempo en eso. Y eso es lo que me duele hermano. Que yo. Tanto que me he cuidado. Y me paren así. Wow. Yo ya yo creé en mi cuenta propia. Personal. Para ver a ver si me la van a tumbar esa cuenta. Con contenido. Totalmente propio y original. Yo tuve el ojo. Para imitar al máximo líder. A nivel mundial. También tengo el ojo. Para hacer lo mío. Esa es mi cuenta propia. Personal. Contenido original. Fuera del personaje. Que no es mi zona de confort. Pues me salgo de mi zona de confort. En la vida hay que tomar riesgos. Pero. Lo que viene ahora. Va a ser propio mío. Así que. Viene bobo. Y no va a ser de sopita boba. Ay. Ya ya. Me quité aquí. Ese es un poquito fuerte. Él dice que lo han llamado hasta mismo. El equipo de Dary Yankee no tiene nada que ver con eso. No, no, no. Dary Yankee es el dueño de todo eso. No me diga usted a mí que él no sabe de eso. ¿Tú crees que Dary Yankee sepa entonces? Claro. Porque nadie ejecuta nada. Pues mira. Por más representante que tú tengas. Por más cosas legales. Y más Dary Yankee que es un pionero que sabe lo bueno y lo malo. Y la vuelta que le han hecho. Y toda la vuelta del mundo. Porque no le di ahora que hay tita. ¿Tú entiendes? Cada abogado de eso. Tiene un contacto con Dary Yankee. Mire, vamos a hacer esto. Porque está plagiando esto. Está cogiendo esto. ¿Tú entiendes? O sea, Dary Yankee debe hablar con él. O utilizarlo. Darle trabajo. Mira, hay ocasiones. Hay ocasiones que tienen que salir por otro lado. ¿No entiendes? Y tienen que montarse en otro lado. Hay mucha gente en esos países conciertos grandes. Métanlo como doble. ¿No entiendes? Va, salió por ahí y viene por ahí. Pero hay que ver también. Porque yo no creo. Puede ser que tal vez algo pasó. O sea, hubo una persona que hizo una estafa. O también puede ser posible. No, si hace estafa ya hace datos. Porque ahí estuviera amarrado. Eso es porque ahí está monetizando algo. Algo por ahí que va. Está cobrando por eso. Está subiendo. Pero hay mucha gente que roba. Pero hay uno que pueden buscarlo ahí en los muchachos. Se llama el doble de Franky Ruiz. El tipo que también... Hay muchos dobles. Hassan se llama. Sí. Hay muchos dobles. De Colombia. Por eso es un igualito. Igualito. Y cante igualito que Franky Ruiz. Lo que yo puedo buscarlo ahí en YouTube. El doble de Franky Ruiz. Entonces, existen dobles que ves como tú... O sea, y ese mismo doble de Franky Ruiz cobra por actividades interpretando canciones de Franky Ruiz. No, porque yo creo que un doble puede hacerlo en vivo. Lo que pasa es que los derechos de autor son tan fuertes. Hassan, David Hassan. Los dobles son tan fuertes a veces que cuando en lo económico comienzan a facturar un dinero específico, ya eso trae alguno inconveniente. Entonces, a ver... Pero cuando tú cantas en vivo, cantar en vivo es difícil. Y este tipo lo hace. Que a casa... Cantar en vivo, o sea, cantar en vivo en sentido, es difícil tú demandar. Porque es que yo puedo cantar una canción... Ejemplo. Vamos por un ejemplo. Daddy Yankee. Todos los artistas eviten que fulano cante una canción en vivo. Nadie puede evitar eso. Porque yo puedo cantar en el baño. O sea, tendría que cantar en el baño. Me van a cobrar el derecho de autor por eso. O sea, cada quien puede tener el derecho de entender que yo puedo doblar a fulano. Y irme como un imitador. Y hacerlo porque lo puso claro. Yo no creo que eso le afecta a Yankee. No creo que eso le afecta a Yankee. No le afecta a Yankee. Un mal entendido. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Ese tipo... Mírenlo ahí. Sí, se le fue el gocito. El flowcito igualito. Y tú lo tienes que ver a él con cadena. Sí, haciendo los gestos. Los gestos. Y cantando. Igualito. ¿Tú lo has escuchado? Ójale. ¿Pueden ponerlo? Pónganlo, pónganlo. Pónganlo en un buenacito de él cantando. ¿Cómo que se llama? David Hassan. Está bien. Y no cobra chin. Porque tiene su orqueta. Una sinfónica tiene de loco. Que no se encuentre raro cuando le manden... Pero parece que está bien registrado este muchacho. Que él ha hecho... ¿El problema es que eso lo hiciste mucho también? Él hace muchos conciertos multitudinarios. Vamos a ver si lo encuentro. Doble de Franklin Ruiz. David Hassan. ¿Qué le llama? Con eso que yo me duermo. O sea, salsita, claro, en vivo. La Macarilla, un pegado, muchachos, increíble. Me cargó el celular. Bueno, nada, me entiendan nada. Yo lo busco aquí, yo lo busco para que la gente lo escuche. Porque hay que... Los invitadores, los dobles, eso no es nada. Porque hay veces que usted no lo puede llegar. Por ejemplo, uno no podía llegar. Ya Franklin Ruiz está muerto. Y hay un doble que te hace eso. Pero era comediante. Eso es diferente, eso es comediante. Eso es comediante. Ya tú para odiar. Eso no es imitar. Eso es para odiar un personaje. Pero de imitación, así. Miren, miren, escuchen ese tipo. Escuchen, escuchen, escuchenlo. Suba, retorno. Miren, escuchen, 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 escuchen. Eso sí, tú ven en el bravo aquí. Fui una vez, tú ven aquí en el bravo. Y la gente dice que Dani Yankee, que estaba aquí. Y ahora nos vamos mañana. Ey, vamos a despedir con la canción. La canción. Échale, 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 échale. Sí, ¿dónde está? Échale. Ay, no pagaste. ¿Qué le dices, macarillas? Y el coronavirus, mira peluchas y macarillas. Mira a belía, los reyes mundiales. Yo en la para, Genesis Wilka. ¿Cómo es eso? Póngase su macarilla. Llegó el todo que me queda. En su casa nadie se queda. Gente para salirse desespera. En el todo que me queda. Aburrido de la cuarentena. Y la poli hasta la silla se lleva. Sin más.